Hace algún tiempo salió un comunicado de Capet, esa cámara peruana de la construcción que decía, en el Perú, más demora construir el edificio que registrarlo. Ojo con esa frase, más demora la construcción que yo lo registro. Eso que suena hasta risible, ¿no? Y tal vez broma, ¿no? Eso, ¿sabes qué? Exponde una realidad bien triste. ¿Por qué qué cosa me está implicando? ¿Que hay un sistema registral, entrampador? No, no, promotor. Fíjense ustedes, ¿cómo se registra una fábrica en el Reino Unido? En el Reino Unido, es un país del cuarto mundo, es un país subdesarrollado, que no tenemos nada que comprar. O sea, hay como si hubiera una fábrica en el Reino Unido, para que, digamos, podamos comparar. Ahí solo se hace el depósito del acto municipal. El acto municipal va y se deposita en el registro. Porque se asume que ya nadie va a discutir, ni objetar, ni cuestionar lo que es la competencia municipal. Que yo siempre se te he señalado tantas antecusiones a la municipal, diciendo, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero sin embargo, eso no fuera tanto así, entre el otro que se ha equivocado. Porque él dice, municipalidad, amo y señor del urbanismo. Pero no sabe que el amo y señor del urbanismo es el registro. Porque el registro le objeta todo a la municipalidad, hasta la competencia para decidir que es urbano. Lo decide el registro. Es decir, tenemos un sistema jurídico de cabeza. No solo porque hay un tribunal constitucional que le ha dado carta blanca a la municipalidad. Es una exageración porque parece un sistema jurídico en donde la municipalidad actúa por fin solo y no está encarzada en un estado unitario. Sino que tenemos un registro que impide las inscripciones de las urbanizaciones cuando bien es conocido que las urbanizaciones son ciudades nuevas o ampliaciones de ciudades. Cuidado con entender el derecho urbanístico como una suma de procedimientos, trámites, plazos, silencios positivos, silencios negativos, que no hay todos casi prácticamente son positivos. No entender eso porque eso lo degrada a un procedimiento cualquiera y el urbanismo o el derecho urbanístico lo que hace es brindarte una nueva ciudad. Imagínense lo importante que es eso. La ciudad no solamente es un plano con manzanas y color, es equipamiento, es servicio, es interacción, posibilidad que te puedas desarrollar económicamente. Por eso es que ahora la corriente moderna del urbanismo quiere los usos mixtos. Ya no quieren usos específicos, ya todo esto es vivienda y no hay más que vivienda y quieres ir a una tienda y tienes que ir un kilómetro o cinco kilómetros. No, ahora lo que se profete es a eso que tú tengas a la mano, a lo que puedas, a lo que te demore caminar cinco o diez minutos, una tienda, un centro comercial, una oficina, tú puedas trabajar cerca. No esa ciudad donde tú estás como en compartimentos estancos, o sea que solo es vivienda e industria, está muy lejos y comercio también y no. Ahora lo que se quiere es unidad, se quiere que compartamos, se quiere interacción. ¿Cuántas cosas se podrían decir? ¿Cuántas cosas se podrían comentar? Yo les agradezco a todo su presencia, ya lamentablemente tenemos que ir portando porque tiene la gente, porque...